Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció también la cizaña Entonces fueron los criados a decirle al amo Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo Un enemigo lo ha hecho Los criados le preguntan ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo Dejadlos crecer juntos hasta la siega Y cuando llegue la siega diré a los cegadores Arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla Y el trigo almacenadlo en mi granero Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mensaje del Papa Francisco La página evangélica de hoy propone tres parábolas con las cuales Jesús habla a las masas del reino de Dios Me detengo en la primera La del grano bueno y la cizaña Que ilustra el problema del mal en el mundo y pone de relieve la paciencia de Dios ¿Cuánta paciencia tiene Dios? También cada uno de nosotros puede decir esto ¿Cuánta paciencia tiene Dios conmigo? La narración se desarrolla en un campo con dos protagonistas opuestos Por una parte el dueño del campo que representa a Dios y esparce la semilla buena Por otra el enemigo que representa a Satanás y esparce la hierba mala Con el pasar del tiempo, en medio del grano crece también la cizaña Y ante este hecho el dueño y sus siervos tienen actitudes distintas Los siervos querían intervenir arrancando la cizaña Pero el dueño, que está preocupado sobre todo por salvar el grano Se opone diciendo, no, no sea que al recoger la cizaña Arranquéis a la vez el trigo Con esta imagen, Jesús nos dice que en este mundo el bien y el mal están tan entrelazados Que es imposible separarlos y extirpar todo el mal Solo Dios puede hacer esto, y lo hará en el juicio final Con sus ambigüedades y su carácter complejo La situación presente es el campo de la libertad El campo de la libertad de los cristianos En el cual se cumple el difícil ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal Y en este campo se trata entonces de combinar Con gran confianza en Dios y en su providencia Dos actitudes aparentemente contradictorias La decisión y la paciencia La decisión es la de querer ser buen grano con todas nuestras fuerzas Y entonces alejarse del maligno y de sus seducciones La paciencia significa preferir una iglesia que es Que no teme ensuciarse las manos lavando las sopas de sus hijos Antes que una iglesia de puros Que pretende juzgar antes del tiempo quien está en el reino y quien no El Señor, que es la sabiduría encarnada Hoy nos ayuda a comprender que el bien y el mal No se pueden identificar con territorios definidos O determinados grupos humanos Él nos dice que la línea de frontera entre el bien y el mal Pasa por el corazón de cada persona Pasa por el corazón de cada uno de nosotros Es decir, todos somos pecadores Me gustaría preguntaros ¿Quién no es pecador? Levante la mano Nadie Porque todos lo somos Todos somos pecadores Jesucristo Con su muerte en la cruz y su resurrección Nos ha liberado de la esclavitud del pecado Y nos da la gracia de caminar en una vida nueva Pero con el bautismo nos ha dado también la confesión Porque siempre necesitamos ser perdonados por nuestros pecados Mirar siempre y solamente el mal que está fuera de nosotros Significa no querer reconocer el pecado que está también en nosotros Y luego Jesús nos enseña un modo diverso de mirar el campo del mundo De observar la realidad Estamos llamados a aprender los tiempos de Dios Que no son nuestros tiempos Y también la mirada de Dios Gracias al influjo benéfico de una trepidante espera Lo que era cizaña o parecía cizaña Puede convertirse en un producto bueno Es la realidad de la conversión Es la perspectiva de la esperanza La Virgen María nos ayude a percibir en la realidad que nos rodea No solo la suciedad y el mal Sino también el bien y lo bonito No solo la suciedad y el mal